Así es amigos, nos encontramos a las afueras del teatro principal, justamente la comisión que fue enviada por el Partido Socialista Unido de Venezuela a recibir los resultados de este proceso electoral en la sede del CNE. Ya ha llegado hasta este lugar para entregar estos resultados tan esperados por el pueblo venezolano. Bueno, recordemos que fueron 3.900 centros de votación, 3.988 los que fueron activados el día de hoy para que participara de manera masiva, de manera plural y abierta todo el pueblo venezolano. Pero fundamentalmente la militancia revolucionaria en este proceso inédito, como les decía, con una afluencia masiva que incluso llevó a que fuera extendido en oportunidades el horario para este proceso inicial. Parte entonces de la información que se genera desde el teatro principal, donde estamos nosotros llevándoles a ustedes esta información a propósito de esta jornada, como les decía, inédita en todo el país. Que da muestra del compromiso político y de la lealtad del pueblo venezolano al legado del comandante supremo Hugo Chávez y a esta revolución que hoy va de la mano del presidente Nicolás Maduro. Como les mencionaba, se movilizaron sectores de todo el país, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y fundamentalmente la juventud que hoy se ve integrada en un proceso político incluyente, participativo. Es importante también recalcar que el Partido Socialista Unido de Venezuela para este proceso presentó la fórmula perfecta, que significa 50% de hombres, 50% de mujeres, 50% de jóvenes y 50% de adultos mayores de 30 años. La fórmula perfecta, la participación perfecta del pueblo venezolano, que hoy ratifica su respaldo absoluto y restricto a la revolución bolivariana. También es importante mencionar que este proceso ha sido acompañado por representantes de 12 países que asistieron, acompañaron y dan fe de todo lo que se ha desarrollado el día de hoy. También recordemos que fueron o participaron en esta elección para elegir los candidatos en 87 circunscripciones. Y en este momento se encuentra ingresando ya para dar la rueda de prensa la comisión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue al Consejo Nacional Electoral para recibir de las manos del ente comicial lo que han sido los resultados de estas primarias, en el que participaron de manera efectiva, directa, participativa, todo el pueblo venezolano y fundamentalmente la militancia revolucionaria para elegir a los representantes de la tolda roja, que el 6 de diciembre estarán presentes en esa tarjeta de la revolución, la tarjeta de la patria, en declaraciones que ofrecía previamente desde el Consejo Nacional Electoral, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, agradecía precisamente al Consejo Nacional Electoral por esa jornada impecable, maravillosa, en la que triunfó la participación popular, el pueblo que se ha organizado y que se movilizó en respaldo a todo lo que ha sido este proceso revolucionario, políticas sociales de la revolución. Vamos de inmediato a escuchar a Diosdado Cabello. En unos instantes, inicia entonces la rueda. ¿Cómo están ustedes? Sí. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Después de una extensa jornada, verdad, de mucha participación del pueblo y de mucha alegría a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, desde el Zulia hasta Bolívar, desde el Amazonas hasta Nueva Esparta, en todas partes el denominador común ha sido la participación de nuestro pueblo. Una jornada que no dudamos nosotros en calificar de histórica, por el alto contenido político y el significado que tiene y tendrá para la venidera historia democrática de este país. Por primera vez se escogen los 87 circuitos en elecciones directas por la base de un partido, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del Comandante Chávez, creado en el año 2006, luego del 6 del Gran Triunfo, el 15 de diciembre del año 2006, en el Teatro Teresa Carreño, anunció al Comandante Chávez la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy, escuchando el mandato del pueblo, se hicieron unas elecciones primarias que nos llenan de mucha satisfacción. Y podemos anunciarle al país y al mundo que hasta esta hora, casi, casi, casi con el 100% de los votos, ya tenemos, excepto en el estado del Tamacuro, excepto los dos circuitos del estado del Tamacuro, los candidatos y candidatas ganadoras en toda Venezuela. Exacto. En el estado del Tamacuro. Que ahí faltan todavía, es un poco, bueno, por la lejanía de algunos centros, de unos centros electorales que tienen que moverse hasta otros sitios para poder transmitir los resultados. Hay unos resultados ya allí con un porcentaje elevado, pero no nos atrevemos a decir, porque todavía faltan quizás en los sitios donde queda más porcentaje por definirse. Pero hasta ahora llevamos 3.162.400 votos. 3.162.400 votos. ¡La lucha sigue! ¡La defiende! ¡La lucha sigue! ¡La defiende! ¡La lucha sigue! ¡La defiende! 3.162.400 votos. Esa cifra, extraordinaria. Aquí nunca había ocurrido nada parecido. Nada parecido. Ahí en la oposición venezolana, algunos de sus pseudoboceros andan tratando de deslegitimar, y por eso es que se equivocan con este pueblo, ¿eh? Unas elecciones donde la base del partido participó activamente. Todavía tenemos algunos centros, que bueno, ya no van a influir en el resultado, pero todavía hay en algunos centros gente votando. Todavía. Y debemos ofrecer disculpas a los millones de venezolanos que decidieron participar en las elecciones de nuestro partido, porque el número de centros de votación y el número de mesas evidentemente fue insuficiente. Hubo lugares donde la gente estuvo en cola hasta cuatro horas, cuando en elecciones normales, aquí en Venezuela, muy pocas veces ocurre eso. Ese número, por sí solo, 3.160.400 en todo el país. Y, señores de la oposición, si quieren, como a ellos les encanta que nosotros les demos los números, se los estamos dando ahora. Y les voy a informar lo siguiente. Ustedes anunciaron, hicieron elecciones primarias en 33 circuitos. Hizo la derecha venezolana. Sacaron algo así como 543.000 votos. Según ellos. Se los creemos, nosotros respetamos eso. Que ellos habían anunciado ese resultado. En esos mismos circuitos, en esos 33 circuitos, la revolución los dobló. Para que lo sepan. Les voy a poner un ejemplo sencillito con números, señores de la amargura. Y a nuestra gente eso no es para triunfalismo, no. Esto es para dedicarnos aún más porque podemos más todavía. Podemos más. Estado carabobo. Aquí está nuestro querido compañero Ameliat, gobernador, vicepresidente de organización del partido. Ellos hicieron primarias en todos los circuitos, Ameliat, ¿verdad? Todos los circuitos. Si nosotros agarramos los votos que sacaron ellos, versus los votos que sacamos nosotros, en el estado carabobo, se otorgan 10 diputados. 10 diputados. Si nosotros agarramos los votos de ellos, versus los votos de nosotros, les meteríamos 8 diputados. Y ellos sacarían apenas 2. Saquen su cuenta, señores de la oposición, que el 6 de diciembre está ahí, muy cerca. Muy cerca. Ustedes se han burlado de nuestro pueblo, han subestimado a este pueblo, y los resultados electorales que hasta ahora nosotros hemos obtenido en estas elecciones primarias, les ponen muy feo el panorama a ustedes. Muy, pero muy feo el panorama. Y muy alentador para el pueblo revolucionario. Eso para nada debe movernos a nosotros, para nada debe movernos a nosotros al triunfalismo. No, no, aún podemos más. Una elección para escoger a los candidatos y las candidatas. Para escoger a los candidatos y candidatas. Ahora vamos por la elección para escoger los diputados y las diputadas a la Asamblea Nacional. Yo, si ustedes me permiten, ¿quieren que lea la lista? ¿La leo? No. Vuelvo un momento antes de leer la lista. En los 33 circuitos, donde ellos sacaron 543 mil votos, nosotros los duplicamos. Los duplicamos. Más de 1.200.000 votos, casi 1.300.000 votos. Por allá en mi querido pueblo dicen, cojan jabón para que laven. Cojan jabón para que laven. No vayan a, ustedes pueden llegar al 6 de diciembre, como siempre lo hacen cada vez que hay una elección. Y el pueblo venezolano sale a darles una lección de dignidad a ustedes a cantar fraude. Porque ese es el expediente que les queda. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos organizando un partido, una fuerza política para ganar unas elecciones y preservar la paz de este país. Preservar la paz. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho lo que nos corresponde. Ahora vamos con el gran polo patriótico para una alianza perfecta, para presentarle ante el país una alianza perfecta de las fuerzas revolucionarias. Estamos seguros que ahí no va a haber ningún problema, como no ha habido problemas, mayores problemas. Eso nos llevó a obtener el 75% en las elecciones de alcaldes. Hace poco, eso fue en diciembre del año 2013. Se van a cumplir dos años ahora. Esa alianza, pensando siempre, siempre en el comandante Chávez. Que no haya nada capaz de influir para dividir a las fuerzas chavistas. Unidad de los patriotas. Y nos dio una orden ese día. Unidad, lucha, batalla y victoria. Eso no es un lema, eso es una orden que dio el comandante Chávez. Y así nosotros debemos cumplirla. Voy a leer los ganadores. ¿Recuerden qué? Y las ganadoras. María, perdóname. Mejor dicho, voy a leer las ganadoras y los ganadores. Ahí estamos sacando todavía los porcentajes por edad y por mujeres. Pero ya aquí sabemos que hay al menos el 30% de mujeres. Ganaron. Al menos, como principal. Al menos. Hemos visto aquí por encimita. Leo. Distrito Capital. Circuncricción número uno. Vota dos. Se eligen dos diputados, ¿verdad? Ahí ganaron Ernesto Villegas y Freddy Bernal. Ernesto Villegas y Freddy Bernal serán nuestros candidatos. En la circuncricción número dos. Zulay Aguirre. En la circuncricción número tres. Daniel Aponte. En la circuncricción número cuatro. Jesús Faría. En la circuncricción número cinco. También vota dos. Dos diputados. O mejor dicho, votan no. Se eligen dos diputados. Y ganadores resultan. Jacqueline Faría y Juan Carlos Alemán. En la circuncricción número uno. El ganador Pedro Cabello. En Anzuategui. Circuncricción número uno. Ernesto Rodríguez. Circuncricción número dos. Filiberto Martínez. Circuncricción número tres. Kira Andrade. Circuncricción número cuatro. María Hernández. Esa creo que es Maripili Hernández. Maripili Hernández. Apure. Circuncricción número uno. Domingo Santana. Circuncricción número dos. Gerson Vizcaíno. Circuncricción número tres. Héctor Zambrano. Aragua. Aplausos. 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 Nuestro querido hermano gobernador del estado. Aplausos. Usted sabe que los amargados están viendo esta rueda de prensa y nos ven riendo aquí y... Ay Dios querido. Tómense su té de moringa. El té de moringa es bueno para los nervios y los calma y les permite escuchar los resultados. Ustedes no se han tomado el té de moringa. Ahora es extraordinario. Aragua. Circuncricción número uno. Elige dos. Diputados. Resultaron electos. Electas. Andreina Tarazón y Karil Berto. Aplausos. En la circuncricción número dos. Elige dos diputados. Fueron electos. Electas. Sumire Ferrara. Y Pedro Blanco. Pedro Blanco es... El de Dame para Matarla. Correcto. En la circuncricción número tres. Rosa León. En la circuncricción número cuatro. Elvis Amoroso. Marinas. Circuncricción número uno. Elige dos diputados. Y resultaron ganadores. Casey Gómez. Y Argenis Chávez. Circuncricción número dos. Zulay Martínez. Bolívar. Estado Bolívar. Circuncricción número uno. Resultaron ganadores. Tito Oviedo. Resultó ganador. Tito Oviedo. Actual diputado de la asamblea. Circuncricción número dos. Elige dos diputados. Y resultaron ganadores. Ángel Marcano. Y Lirisol Velázquez. Ángel Marcano. Dirigente sindical de nuestro partido. Y Lirisol actual diputada. Bolívar. Circuncricción número tres. Resultó ganadora. Ornella Arbeláez. Otra dama. Carabobo. Perdón, Amelia, pues. Aplausos, Amelia, vale. Aplausos. Diez a... Ocho a dos. Amelia. Ocho a dos. Y si no se ponen las pilas va a quedar nueve a uno. Pónganse las pilas, señores de la oposición. Sigan peleando que nosotros seguimos trabajando. Carabobo. Circuncricción número uno. Miriam Pérez. Otra mujer. Circuncricción número dos. Los Ángel Aljorna. Circuncricción número tres. Buzi Galeano. Circuncricción número cuatro. Héctor Agüero. Héctor es actual diputado también. Circuncricción número cinco. Elige dos diputados. Y resultaron electos Miguel Flores y Delis Álvarez. Cogedes. Cogedes era el estado que tenía mayor participación en estas elecciones primarias. Bueno, cuando salimos nosotros de la oficina, ahora vamos a revisar el total, pero era el estado que tenía mayor participación. Felicitación a los cogedeños y a las cogedeñas. Ah, mira, ¿de dónde? ¿De Tinaquillo qué es? De Tinaquillo. De Tinaquillo, de Cilia. Aplausos. Acilio, vale. Ya está Erika Faría, nuestra querida gobernadora. Coge de Circuncricción uno, Jorge Pérez. Y Circuncricción dos, Noxli Rodríguez. Noxli Rodríguez. Del Tamacuro, son dos diputados que se eligen, Circuncricción uno y dos, pero ahí falta todavía un porcentaje y no lo voy a decir. O sea que hay un cambio y después tengamos que recoger lo que esperamos más bien hasta mañana temprano y listo. Falcón. Circuncricción uno, Jesús Montilla. Aquí está Víctor, vale, que es de allá de Falcón, vale. Víctor Clark, apláudanlo. Circuncricción dos, Raúl Primera. Circuncricción tres, Jorge Ascouru. Circuncricción cuatro, Andrés Eloy Méndez. Actual, actual diputado y hasta hace poco presidente del Zundec. Huarico, tiene tres circuncricciones. En la primera circuncricción resultó ganador Christopher Costán. En la circuncricción dos, resultó ganador Juan Marín. No, él es suplente Juan ahorita. Ahora vas a ser candidato principal para que gane ya en Huarico. Circuncricción tres, Roger Cordero. General Roger Cordero, actual diputado de la Asamblea. Lara. Circuncricción uno. Yanis Agüero. Él se elige dos diputados, perdón. Yanis Agüero y Linda Amaro. Yanis Agüero y Linda Amaro. Circuncricción dos, Julio Chávez. Actual diputado de la Asamblea. Circuncricción tres, Naudi Ledesma. Otra mujer. Mérida. Circuncricción uno. Mérida, aquí está Darío. Vale, aplaudan a Darío, viva. Nuestro vicepresidente. Darío es de los Andes, original. Enzamblaje en los Andes, pero se vino para acá. Cuando estaba pequeño. Circuncricción uno. María Castillo. Otra mujer. Circuncricción dos. Ramón Lobo. Actual diputado. Circuncricción tres. Jorge Sandoval. Circuncricción cuatro. Carlos León. Miranda. Miranda. Circuncricción uno. Erika Ortega. Mujer. Ericka Ortega es. Ericka Ortega es Anoja, pues. Mejor conocida. Circuncricción dos. Giorgetto Palián. Circuncricción tres. William Ojeda. Circuncricción cuatro. Elige dos diputados. Blanca Ecauc en primer lugar. Y el señor Antonio Álvarez. Si yo digo quién es Antonio Álvarez, nadie sabe, pero es Antonio El Potro Álvarez. ¿Cómo está El Potro? ¿No está aquí? Se fue al trote. Circuncricción cinco. Nora Delgado. Epa, aquí está Elía, vale. Aplaudan a Elía, que no lo hayan aplaudido. Vicepresidente y protector de Miranda. Circuncricción seis. Elías Jagua Milano. Ese elige dos, ¿verdad? Ese elige dos, pero se elegían dos ahora también. Circuncricción siete. Elio Serrano. El segundo era seis. Pero ese se eligió, se eligieron dos. Sí, sí. Perdón. Circuncricción seis. Elías Jagua Milano, ¿verdad? El primero, se eligen dos. Y el segundo es... Henker B. Tobar. Cuando uno tiene cierta edad, se le pasan las letras. Miranda. Miranda. Circuncricción siete. Elio Serrano. Monagas. Tierra de Juana Ramírez, la avanzadora. Juana Ramírez debe ir para el Panteón Nacional. Una guerrera insigne. Símbolo de la mujer venezolana. Circuito. Circuncricción número uno. Elige dos diputados. Y resultaron ganadores Carlos Flores y Ana Fuentes. Circuncricción dos de Monagas. Resultó ganador Hugo Carvajal. Si usted dice quién es Hugo Carvajal, tampoco lo conoce mucho, pero es el Pollo Carvajal. Portuguesa. De Portuguesa hay cuatro circuitos. Perdóneme, pero ocurre lo mismo, igual que en del Tamacuro, en un circuito. No voy a decir el resultado de ese circuito, porque está muy cerrado allí. Circuncricción número uno. La circuncricción número uno, Mariana Lerín. Circuncricción número dos. Luis Soteldo. La circuncricción número tres es la que está peleada, y no la vamos a decir aún, porque pudiera haber un cambio. Circuncricción número cuatro. Francisco Torrealba. Sucre. Circuncricción número uno. Erick Mago, actual diputado. Circuncricción número dos. Rafael Rodríguez. Circuncricción número tres. María Chirinos. Mujer venezolana. Táchira. Aquí está, aquí está, aquí está, el señor Darío. Circuncricción número uno. Néstor Sayago. Circuncricción número dos. Carlos Romero. Circuncricción número tres. José Sanguino. Actual diputado. Circuncricción número cuatro. Julio García. No, no parece porque la cédula es más joven. Es el hijo. Es el de la juventud. Claro, Julio García. Correcto. Circuncricción número cinco. Gerardo Barrera. De la juventud también, señor. Trujillo. Circuncricción. Darío. Circuncricción número uno. Yolmar Gudiño. Circuncricción número dos. Rafael Uzcategui. Circuncricción número tres. Júgbel Roa. Actual diputado de la asamblea. Vargas. Circuncricción número uno. María Carneiro. Yaracuy. Circuncricción número uno. Carlos Gamarra. Actual diputado. Circuncricción número dos. Néstor León. Actual diputado también. Circuncricción número tres. Aideh Huérfano. Zulia. Circuncricción número uno. Nelson Guillén. Circuncricción número dos. Johnny Bracho. Actual diputado. Circuncricción número tres. Sergio Fuenmayor. Actual diputado. Circuncricción número cuatro. Fidel Madroñero. Fidel Madroñero. Para entrar a la asamblea tiene que cortarse el pelo. Me dijeron por ahí. Circuncricción número cinco. Daniel Bosa. De la juventud también. Circuncricción número seis. Seis. Elvis Vilches. Circuncricción número siete. Luis Pérez. De la juventud también. Circuncricción número ocho. Willy Casanova. Del frente Francisco Miranda. Circuncricción número nueve. Lisandro Cabello. Circuncricción número diez. Agniani Tigrera. Agniani Tigrera. Circuncricción número once. José Bermúdez. Con su cuatro para la asamblea. El Gordo Bermúdez. José Luis Bermúdez. Circuncricción número doce. Blackdimir Labrador. Nueva Esparta. Circuncricción número uno. Kendi Graterol. Circuncricción número dos. Dinora Villasmil. Hemos concluido la lectura de las ganadoras y los ganadores. En las elecciones primarias de nuestro partido. Felicitaciones a todas y a todos. Nos queda solo tres circuncricciones. Los dos circuncricciones del estado del Tamacuro y una del estado portuguesa. Queremos hacerle un reconocimiento a Jorge Rodríguez. A toda, a Amelia Horta, a Víctor Clar, a María León, a Cilia, a Tarek, a Elías. Bueno, a todos, pues. A Elías, a toda la dirección nacional. Pero en el caso de Jorge, porque es el jefe victorioso del comando de campaña. De la campaña admirable para la victoria admirable del día 6 de diciembre. Esto que hemos... Miren, yo les voy a decir algo. Porque esto hay que compararlo también. Oye, nunca, yo no lo vi por lo menos, yo no lo vi por lo menos que la derecha hiciese una rueda de prensa para anunciar a los ganadores en su circuito. ¿Alguien vio eso? Eso fue clandestino. Total y absolutamente clandestino. Así como clandestino, ha sido para la gran mayoría del país la designación de los supuestos candidatos que tienen en los circuitos. Donde hay ausencia total de mujeres, muy pocas mujeres en verdad. El CNE ha tomado una decisión y ha hablado de al menos un 40%. La respuesta del sector de la oposición es que esa decisión del CNE es para meterle miedo a ellos. Las mujeres meten miedo. En verdad las mujeres meten miedo porque la fuerza y el amor de las mujeres es lo que tiene esta revolución donde estamos nosotros. Mañana tenemos algunas actividades de cara, ya de una vez pues, todas las plazas Bolívar de Venezuela. Mañana bien temprano, ahora más temprano. Todas las plazas Bolívar de Venezuela allá vamos a celebrar. Los candidatos y candidatas que no obtuvieron la victoria por ahora, vamos a incorporarnos de una vez a los comandos de campaña de los candidatos y las candidatas ganadoras. Como hermanos que somos, como hermanos. En las plazas Bolívar. Y vamos a hacer actos de juramentación y reconocimiento de los candidatos ganadores. Eso va a ser martes, miércoles, viernes y sábado. En toda Venezuela. Nos desplegaremos la dirección nacional a toda Venezuela para hacer estos actos con las candidatas y los candidatos que hayan resultado vencedores. Y además, nosotros a partir de este momento nos declaramos total. Esto es una campaña continuada. Oficialmente tenemos que inscribir el día 3 de agosto. Y la campaña electoral es una cosa, pero la campaña de la victoria, nosotros no vamos a llegar a... hay que prepararse, ¿ves? Esto que ha ocurrido ahora con esta participación extraordinaria, 3.160.400. ¿Ya va por 162.000? 400. 400. Ese número, ese número significa, en verdad, no es el día de hoy nada más. Es la preparación para un evento de esta naturaleza. Yo quiero decir el número exacto porque no me quiero equivocar. 3.162.400. Ese es el número exacto. 3.162.400. Eso es el resultado de una preparación, pero además es el resultado de la conciencia de un pueblo. Y esta campaña no está arrancando ni siquiera hoy. Esta campaña arrancó cuando el comandante Chávez fue electo presidente de la república en el año 98. Un 6 de diciembre, por casualidad. Por casualidad. ¿Qué cosas tiene la vida y la historia, no? El comandante Chávez fue electo hace 17 años. El 6 de diciembre, compañeros que están acá, el 6 de diciembre se cumplen exactamente 17 años de la primera gran victoria de la revolución bolivariana. Y nosotros debemos celebrar ese 6 de diciembre con otra gran victoria. Una victoria admirable. Como es nuestro pueblo. Nosotros estuvimos en los centros de votación. Que hay mucha gente que lo hizo también. Que amor, que conciencia, que constancia de un pueblo. Y señores de la amargura, olvídense del número, es la calidad de lo que estaba votando. Cuando uno le preguntaba a la gente, yo estoy aquí porque lo que hemos logrado no me lo quita nadie. Aquí están algunos compañeros de otros países, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar aquí. Les agradecemos su presencia y un saludo solidario. Les agradecemos su presencia. De estar acá y la paciencia que han tenido también hasta esta hora. Pero así es la revolución bolivariana. Esto no se hacía aquí antes en Venezuela hasta que llegó el comandante Chávez. Que le abrió las puertas de la participación al pueblo venezolano. Aquí, siéntese por favor, discúlpeme. Aquí, queridos compañeros, antes que llegara el comandante Chávez. Había un millón ochocientos mil venezolanos que no sabían leer y escribir. Y si no sabían leer y escribir, no tenían derecho al voto. No podían votar porque para votar tenían que tener la cédula. Pero si no sabía firmar, ¿cómo sacaba la cédula? Cédula es el documento de identidad. Aquí en este país, cuando llegó el comandante Chávez, conseguimos nosotros 387 mil pensionados. Ahorita vamos rumbo a los 3 millones de pensionados. Aquí, cuando llegó el comandante Chávez, estaba privatizada la salud. Aquí, cuando llegó el comandante Chávez, estaba privatizada la educación. Estaba privatizada las empresas básicas. Estaba privatizado Cantebé, estaba privatizado los bancos. Y llegó el comandante Chávez, como dicen por ahí, mandó a parar. Y mandó a parar para hacer una revolución junto al pueblo. Y los que estamos acá sentados circunstancialmente, que la vida nos ha puesto aquí, nos sentimos obligados moralmente a no traicionar a este pueblo jamás. Y lo que se ha venido haciendo, se está haciendo por instrucciones precisas dejadas por el comandante Chávez. En el plan de la patria, en el reglamento de nuestro partido, los documentos aprobados en congreso, aquí están estatutos, declaración de principio, plan de la patria, el libro azul del comandante Chávez, los mandatos del tercer congreso del partido, están aquí. Estas elecciones tendrían al comandante Chávez feliz, estamos seguros. Porque esto es lo que el comandante Chávez siempre quiso, que sea el pueblo el que decida. A Chávez lo puso el pueblo aquí, ¿cómo es que el pueblo se va a equivocar designando a los candidatos? No se equivocó ni con el comandante Chávez ni con el compañero Nicolás. El pueblo tampoco se va a equivocar con los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, estamos seguros. No sé si hay alguna pregunta. Sí, buenos días. Inicia la ronda de preguntas y la primera la formula María Eugenia Domínguez, Llevecae Mundial. Buenos días, diputados, dirigentes. La primera pregunta es relacionada a la tarea de la militancia del PSUV de ahora en adelante para mantener la participación del electorado a esta movilización del pueblo que ha demostrado durante esta jornada tomando en cuenta que pudiera la derecha intensificar sus ataques ante toda esta manifestación de civismo y democracia que ha dado el pueblo venezolano el día de hoy. Y la otra interrogante es sobre cómo evalúan la dirección nacional esta evolución de la democracia interna del partido tomando en cuenta que esta es la primera vez que se realizan unas elecciones primarias a padrón abierto demostrando no solamente la confianza en su militancia sino en todo el pueblo venezolano. Gracias. Mira, aquí se abren muchas expectativas y muchas formas inclusive de organización porque fíjense lo siguiente, nosotros tenemos las UVC, cada UVC tiene, está en un centro de votación pero ahí existen los jefes y jefas de patrulla, las patrullas sectoriales, 10 y cada uno de ellos tiene 10 patrulleros y cada uno de ellos tiene un uno por 10 pero mira, nosotros tenemos ahora 3.162.400 votos. Imagínate esto, tú y búscate dos más, tú y búscate dos más, 3.162.000 cada uno tiene que buscarse dos más para llevarlo a votar, chequeados, amarrados, así vamos a ganar las elecciones para preservar la paz de este país. Es un ejercicio democrático extraordinario, no le teníamos miedo y pregúntale aquí hay candidatos que ganaron y que perdieron aquí, bueno no perdieron en verdad, que participaron y aquí están felices de haber participado, de haber contribuido a la democracia interna de nuestro partido y de darle forma a la revolución del comandante Hugo Chávez. Eso nos llena a nosotros en verdad de mucho orgullo y satisfacción y lo vamos a buscar de esa manera, uno por 10 pero tú también, tú y búscate dos más y pensemos en los números. Y por eso le hemos dicho a la oposición venezolana, el partido está haciendo, nuestro partido está haciendo lo que le corresponde para ganar unas elecciones y lo estamos tratando de hacer bien. Lo estamos tratando de hacer bien, ¿sabe por qué lo estamos tratando de hacer bien? Porque el pueblo participa con nosotros en todas las decisiones, en todas. Aquí no teníamos estructura, nosotros en los CLP, Comité de Luchas Populares, no, pero Cínculo de Luchas Populares, el Comité de Elías en su tiempo y mío. Esa era otra cosa, pero son los círculos de lucha populares al buen vivir, es organización, eso no lo teníamos antes. Entonces, llamamos al partido a que se organizaran inmediatamente 3.988 jefes y jefas de círculo en todo el país. Cada VCH, cada centro de votación tiene una VCH responsable y un equipo responsable. Dentro de nuestro partido. Y le pedimos a los partidos, al gran pueblo patriótico que se incorporen a los CLP, que es una estructura así abierta, de esa manera. Y se incorporan, ahí no hay ningún tipo de pelea. Vamos a ver con qué sale la oposición venezolana. Ese es el problema de ellos, en verdad. Ese es el problema de ellos, cómo se van a organizar. Nosotros sí nos estamos organizando para ganar las elecciones. Y esta democracia interna, mira, claro que tiene que ser un ejemplo. Difícilmente aquí alguien mañana pueda presentar una lista de candidatos sin pasar por este proceso. Bueno, compara pues, vamos a comparar. ¿Quién va a tener más legitimidad? Daniel, que estaba por aquí. Ahí está, levántate y compara. Daniel. Daniel gana en un circuito. Imagínese este compañero electo por las bases. Y Daniel, el candidato al cual se va a enfrentar Daniel, es nada más y nada menos que el señor Ramos Alú. Bueno, fíjense, no, no, es un ser humano. Pero fíjense la diferencia. Un joven electo por las bases, a un señor que tiene como para ser jubilado cinco veces diputado. Y todavía se lanzan como candidato. Son un parque jurásico. Es un parque jurásico. Aquí está este joven, este joven, a dar la pelea para ganar ese circuito. Robexa estaba ahí, ¿verdad Robexa? Estaba por aquí Robexa, yo la vi. O estaba Rígel también, a sumarse. Todos y todas, a ganarle al parque jurásico de la oposición. Una diferencia enorme de legitimidad. De legitimidad. Entonces, cualquier partido que quiera darle una cara verdadera y creíble, va a tener que pasar por un proceso de esto. Y queridos compañeros que vienen de otros países, estoy seguro que esto también va a comenzar a ocurrir en otros países. Porque al final, el pueblo venezolano, bueno, con el comandante Chávez fue vanguardia. Y nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ahí está dando la lucha para que esa vanguardia del comandante Chávez no se pierda. Porque de ocurrir algo en Venezuela, no tengan dudas que se van para Ecuador, se van para Brasil, se van para Argentina, se van para Bolivia, a tratar de desestabilizar los gobiernos de izquierda de todo este continente. Siguiente pregunta, por favor. Segunda pregunta, la fórmula Jesús Manzanares, venezolana de Televisión. Buenas noches. Buenos días. Buenos días, buenos días ya. Bueno, tengo tres preguntas. La primera, ¿cuándo van a comenzar los acercamientos con los partidos del pueblo patriótico para justamente completar la fórmula unitaria que los lleve de manera unívoca, monolítica para las elecciones del 6 de diciembre próximo? ¿Qué propuesta le va a llevar el Partido Socialista Unido de Venezuela a estos partidos aliados? Lo otro, en los actos de mañana en las plazas Bolívar se realizará la proclamación de los candidatos, funcionarán en otros actos por regiones, por estados. Y bueno, hoy Jorge Rodríguez y el presidente de la República, Nicolás Maduro, compararon la respuesta del pueblo venezolano con el referéndum revocatorio del año 2004. Y a mí me surgió una pregunta. Si eso es así, entonces mañana seguramente nos faltará un Ramos Alú, hablando de Ramos Alú, que diga que tiene pruebas del megafraude que se le hizo a la nación. ¿Qué espera mañana de esa oposición? ¿Qué ha dicho que la llevaron, llevaron a esos 3.400.000 personas con un mazo en la mano? Con el mío no. Bueno, a votar a los centros electorales. Muchas gracias. Mira, con el gran polo patriótico nosotros esperamos y aspiramos llevar una alianza perfecta. Y estamos convencidos que así será. Ya dentro del partido hay unos compañeros designados para algunas tareas específicas. Ahora, ya ha habido acercamiento siempre, pues conformamos al gran polo patriótico. El gran polo patriótico no es para nada parecido a la MUC, Dios nos cuide. Es algo serio, una unidad de partidos políticos y de organizaciones y movimientos sociales que están en el gran polo patriótico. Y esas son conversaciones que se han venido dando y ahora, bueno, que tenemos que postular el día 3 de agosto, seguramente las vamos a intensificar. Pero ahí no ha habido ningún tipo de problemas y no va a haber, en verdad. Jorge y el presidente, Jorge Rodríguez, y el presidente lo dijeron. Y estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque, mira, el 15 de agosto del año 2004, recuerden cómo veníamos, ¿no? ¿Cómo veníamos? Veníamos del golpe de Estado contra el compañero presidente Hugo Chávez. Y un ataque despiadado. Pero, campaña nacional e internacional, se acabó la revolución bolivariana, ya no hay más, no sé qué. Y el 3 de junio del año 2004, el comandante Chávez, allá en el Palacio Miraflores, aceptó el reto. ¿Aceptó, no? Dijo, bueno, aquí vamos al reto, pues. Sin recoger ni siquiera las firmas, la oposición. Esas firmas no pasaban una revisión. Pero el comandante Chávez, por la paz y la tranquilidad de este país, dijo, acepto el reto y vamos a un referéndum. 15 de agosto salió este pueblo, por millones, a ratificar al comandante Chávez en la presidencia de la República. Ahorita, veamos, venimos de un intento de golpe de Estado, un intento de golpe continuado, de quienes no han querido dejar gobernar al compañero Nicolás, pero ni un solo día. Desde el mismo día, 14 de abril, la locura llegó a los que perdieron. Nos llevó, pues. 11 muertos, incluidos dos niños, una niña y un niño. Por la locura. Luego vino la salida, mal llamada salida. 43 muertos. Ocasionados por el llamado del monstruo Ramo Verde y todos los que andaban con él. Aquí tiene que haber justicia. Debe haber justicia para que haya paz verdadera. No puede haber justicia si aquí decidimos pasar la página y aquí no ha ocurrido nada claro, porque esos son los mismos del año 2002 que fueron sometidos a una ley de amnistía. La única ley de amnistía que se ha aprobado en este país en los últimos 60 años los aprobó. La aprobó ¿saben quién? Hugo Chávez Fría. Un venezolano de un corazón inmenso que le dieron un golpe de Estado y perdonó a todo el mundo. El mismo día sacó un Cristo y llamó al diálogo. Y ese mismo día comenzó a conspirar la oposición venezolana. Bueno, ese es más o menos el mismo escenario que hemos vivido. Golpe de Estado con una campaña mediática, bueno, increíble. Esto no lo cree nadie contra nuestro pueblo. Una guerra económica sometiendo a nuestro pueblo a cualquier cantidad de situaciones para provocar rabia en el pueblo. Y ese pueblo se sobrepone a toda esa campaña con una conciencia que es lo que no ha medido la oposición venezolana. Una conciencia que lleva grabado el nombre de Hugo Chávez. Y salió a votar hoy. Que es una cosa tan impresionante. Yo me fui a la escuela esta... República del Ecuador. República del Ecuador. Los compañeros que estaban en el comando que estábamos nosotros allí me dijeron que yo me convertí en un predicador. Miren, ahí me dio una alegría de ver ese pueblo ahí. De estar con ellos. De sentir la fuerza de ese pueblo. Y además no solo de sentir la fuerza, sino la decisión que tiene ese pueblo de seguir adelante con la revolución bolivariana. O sea, eso a uno lo carga de energía. Yo agarré hasta el micrófono de BBTV y se lo quité al compañero y yo mismo me puse a hacer la... Porque era lo que uno sentía. Era lo que uno sentía, ¿ves? De estar ahí con esa fuerza de esa gente. Eso no lo siente la oposición, en verdad. Primero porque cuando ellos van a una elección de esas todos los que están es amargados. Ahí no hay alegría de ningún tipo. Unas caras que lo que dan ganas es salir corriendo. Ahí no, ahí no les dan ganas de quedarse. Y yo estoy seguro que eso fue lo que vieron los compañeros que vinieron de otros países a acompañarnos a estar en este proceso, ver la fuerza de nuestro pueblo y la alegría de nuestro pueblo. ¿Qué esperamos de la oposición? Nada. No esperamos nada de la oposición. Nada. ¿Que ellos van a reconocer a este pueblo que salió otra vez? No creo. No tienen la gallardía de hacerlo. No tienen el coraje de hacerlo. Ellos van a preferir subestimar nuevamente al pueblo y decir que esto es mentira, que el pueblo no participó. Ah, esos fueron los empleados públicos. No dijeron que un periódico sacó un titular obligado. Miren, yo mañana voy con este debate así para todos lados. Así voy a andar. Orgulloso de haber votado hoy en las elecciones primarias de nuestro partido. Y así se va a sentir el pueblo. Y no fue, señores de la derecha y señores de los medios, dueños de medios, de una manipulación. No, sigan sacando sus cuentas así que el 6 de diciembre estaremos nosotros más o menos a esta hora celebrando en las calles de Venezuela el triunfo de la revolución bolivariana. Así será, así ha sido y así seguirá siendo. El pueblo en la calle celebrando. Y ellos, con su amargura, para la amargura, su tele moringa. Tómese su tele moringa. Finaliza la rueda de prensa. Tengan todo muy bueno. Por ahora hemos terminado. Les agradezco mucho, queridos compañeros, queridas compañeras, los hermanos de otros países. Agradecemos en el alma su presencia aquí. Venezolanos, venezolanas, felicitaciones. Un aplauso a los ganadores y a las ganadoras que ganaron y a los que no ganaron porque aquí ganó la patria, ganó la revolución, ganó el chavismo y ganó la democracia verdadera. Chávez vive. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y vencedemos! De esta manera finaliza la rueda de prensa del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela que ofrecía los resultados de este proceso que se ha llevado a cabo en todo el país. Mencionaba cada uno de los candidatos que representarán al Partido Socialista Unido de Venezuela en las venideras elecciones del 6 de diciembre, pero además de eso refería que hay tres circunscripciones, tres circuitos en los que aún no se han definido cuál será el candidato, tal es el caso de dos circuitos del Tamacuro y uno del Estado portuguesa. Agradecía a los observadores internacionales, a los acompañantes que han venido a formar parte, a conocer y por supuesto llevar la experiencia de este proceso venezolano a cada uno de sus países. Mencionaba además al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que este sería el preámbulo de lo que será un proceso que definitivamente llevará a la victoria revolucionaria en las venideras elecciones de diciembre. Mencionaba igualmente Diosdado Cabello la importancia de continuar movilizados ya que se trata de una campaña continuada que va a mantener el Partido Socialista Unido de Venezuela junto a las fuerzas revolucionarias que integran el gran polo patriótico de cara a lo que será todo ese proceso de campaña en el que también se incorporarán cada uno de los candidatos que en esta oportunidad no resultaron electos pero que de manera decidida y comprometida estarán junto al pueblo venezolano llevando las propuestas de la revolución bolivariana y llevando el mensaje del comandante supremo Hugo Chávez para continuar consolidando este legado de amor de lealtad y compromiso con la patria que se ha venido reafirmando en los últimos años y que el día de ayer 28 de junio se movió se movilizó por todas las calles por todas las barriadas y por todos los estados de nuestro país para continuar dando ese respaldo irrestricto absoluto y esa lealtad que define a los revolucionarios y revolucionarias más allá de la militancia y de los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela porque recordemos que esta elección fue abierta para que participara todo aquel que estaba inscrito en el registro electoral nosotros de esta manera vamos a despedir este contacto y por supuesto despedir todas estas transmisiones que se han venido desarrollando en todo el país en este operativo primarias del pueblo que se han venido en el pueblo que se han venido